Sí, hemos pasado un poquito de virus, pero bueno, bien, ya estoy bien. Allí entené un poquito todavía con un poquito de molestia eso, pero bueno, ya hoy ya estoy algo mejor y ya a pesar en el próximo partido. Bueno, está claro que hemos hecho un buen comienzo, pero esto no termina en el comienzo que hemos hecho, que nos queda todavía mucho por recorrer. Sabemos que vamos a un campo difícil, a un rival que no lo va a poner muy difícil. Una superficie que es el primer partido que vamos a jugar este año y la verdad que va a ser un partido duro, que tenemos que estar a la altura y que no podemos pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que nos queda por hacer. Está claro que el míster que tienen ellos es el mismo del año pasado, ha cambiado jugadores, sabemos que nos lo van a poner difícil, que es un equipo que mete mucha intensidad y que nos vamos a encontrar un partido muy complicado, que no tenemos que saber jugar y estar a la altura de lo que nos vamos a encontrar. Bueno, estoy feliz, estoy contento por todo como está yendo, tanto en los planos personales como en los colectivos, que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que seguir con esta dinámica que estamos teniendo y no pensar en lo que hemos hecho, porque está claro que nos queda todavía mucho por trabajar y por luchar para que el año termine como tiene que terminar y ir mejorando cada semana, porque también nos queda mucho margen de mejora. Bueno, está claro que la cosa va funcionando bien, que me estoy encontrando a gusto, que el equipo es lo importante y que está funcionando como tenemos que funcionar y luego en el plan personal, si el equipo funciona, vamos a mejorar cada día más. Estoy contento, pero no se puede relajar porque hay mucha competencia y en cualquier momento puede salir del equipo y hay que estar a la altura de todos los fines de semana. Bueno, sí, la verdad que estoy dando también asistencia, aparte de haber metido algunos goles, pues si puedo ayudar también a dar asistencia al equipo, pues contento y feliz por todo, por todo como está saliendo y por todo el comienzo que estamos teniendo. Sí, está claro que cuando todo funciona, todo funciona para bien y mira, tuve la oportunidad de dar un compañero para que la metiera y la empujara y muy contento por él porque también es un chaval que se lo merece, que está trabajando mucho y que está saliendo en los últimos 20 o media hora, como depende del míster, y muy contento por él porque se merece todo también. Bueno, yo no lo creo así, yo creo que por mis características y por mis sesos quizás tenga un poquito más profundidad con Kika arriba y mira, hemos encontrado también la buena racha de resultados y de estar acertado a la cara de la portería y tenemos que seguir con eso, ¿no? Estar tranquilos, saber lo que tenemos que hacer, sabemos que este fin de semana todos los partidos que hemos tenido ahora nos vamos a encontrar un rival diferente que nos va a poner las cosas diferentes, sabemos lo que nos vamos a encontrar y tenemos que hacer otras cosas este año, esta semana. Perdón. Perdón.